Ahora que me va a decir usted, me va a decir que no lo pegué Ahora que me va a decir usted, me va a decir que no lo pegué Ay, papá, ¿qué es lo que pasa? Se murió el perrito, se cayó Ay, papá, ¿qué es lo que pasa? Se murió el perrito, se cayó Y de nuevo, la sabrosura Ay, papá, ¿qué es lo que pasa? Se murió el perrito, se cayó Ay, papá, ¿qué es lo que pasa? Se murió el perrito, se cayó Ay, papá, ¿qué es lo que pasa? Se murió el perrito, se cayó